en el capítulo 7 de la etapa 3 de ruteando méxico estamos de vuelta en la ciudad de cancún quedarnos en cancún no está en los planes ya que pretendemos llegar hoy a playa del carmen pero vamos a conocer un poco de esta bonita ciudad aunque más adelante nuestro paseo se tornará un poco desagradable y la zona hotelera junto a las letras es allá pero ya viste los postes y donde me paro me hubiera metido así y ahí estaba el poli por si te querías pasar esta mañana me levanto ya me quiero salir apenas sale el sol y ya me empiezo a vestir mis gotas, mi chaleco en la moto tú y yo hasta que se anochezca vamos a viajar por siempre dos en ruta vamos a rotar y soñar y volar sin pensar en lo que mañana pueda pasar por todo conociendo un poquito aunque sea cancún banda antes de irnos por lo menos un rol porque esta vez no tuvimos tanto tiempo para quedarnos en los destinos que visitamos está muy chido cancún mira, jarochos, ea, 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 ea si tienen que bailar aunque no a la gente les pagan se ve bien perra esa rueda me dieron ganas de quedarme otra vez en un hotel así nunca me he quedado pero la otra vez ya me dieron ganas también y así paseábamos muy contentos por cancún hasta que nos sucedió una desgracia que prácticamente nos hizo salir huyendo hacia playa del carmen desgraciada o afortunadamente no llevaba prendida la cámara así es que no se grabó pero más adelante les contaré lo que nos pasó llegamos a playa del carmen no mames mano nos pasó una pues no se ni como llamarlo ahí en cancún había un charco en la que en plena zona hotelera en la calle un charcononon pero de pura caca y miados no se si salió el drenaje o los autobuses ahí descargan sus baños no se el casco había un charconon y pasó un carro y nos salpicó nos baño todos de caca neta que hasta la boca me entró yo a la mica alzada nos baño de caca apestamos a miados apestamos a miados no mames era por abajo apestamos a miados banda entonces la neta nos surge encontrar un lugar donde bañarnos lavar la ropa porque neta neta apestamos a miados ya hasta si quiero me puedo mirar encima y no se va a notar el olor nada pues encontramos aquí un hotelito pues el primero porque ya nos surge nos surge un baño que vas a hacer encontramos ese hotelito pero es automatizado totalmente no hay recepción cuando piensas en visitar cancún lo último que te viene a la mente es ser literalmente bañado con agua estancada llena de caca pero en fin son cosas del viaje y aunque en ese momento estaba al que me llevaba la p*** hoy se los puedo platicar con una sonrisa en la cara ya andamos limpiecitos banda no baña creo que andamos apestosos a miados todavía oh vean los coches están bien chidos ya ya nos dimos un bañito ya ya no hombre lo necesitamos neta que apestamos estábamos bien culero eh a puros miados pero pues ya nos instalamos, nos bañamos y vamos a buscar algo para cenar porque la neta si lo único que queremos es descansar mañana tenemos que llegar a Belice porque si no es mañana ya no lo vamos a hacer ya tenemos que empezar a regresar a casa ya fuimos echarnos unos tacos de barbacoa banda ya estamos de vuelta en el hotel y te dan un código cuando realizas la transferencia te dan un código para poder entrar si es que sales cuidaos está chido está innovador llegó la hora de continuar hoy hasta la rutina dormió en hotel buena noche y se podrá dejar no, quién sabe no creo que se pueda tiene un chingo de gente queremos pasar a las letras banda pero no se puede ya saben que a la rutina no la dejamos los drucklos no, la rutina no está Sticker de dos en ruta Aquí en Playa del Carmen Estamos dejando stickers escondidos Ahí en Facebook Estuvimos publicando Donde dejábamos Así es que si no nos sigues en Facebook Pues estás perdiendo De estas dinámicas que hicimos Y vamos a seguir haciendo Así es que corre, síguenos en Facebook Instagram Y en TikTok ya andamos ahí Ya lo teníamos abandonado pero ya regresamos Al TikTok Así es que vayan y denle Manita a todas las redes sociales Suscríbanse aquí al canal Por favor No les cuesta mucho, más que unos segundos de su tiempo Y a nosotros nos apoyan Bastante Explore Pero ahí es Explore Y aquí es Cared Venimos llegando a Tulum Solo vamos a hacer un Roll Express Porque queremos llegar hoy a Chetumal Si es posible Pues a la zona libre de Belice Para que sea la tercera frontera A la que lleguemos A la que lleguemos Tulum, Tulum Tulum, Tulum Tulum, Tulum Tulum, Tulum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como Cancún Bueno ya sabemos que Cancún es mucho más grande Pero vaya No lo encontramos Tan lleno de gente Se ve todo tranquilo, está muy chido Aquí si valía la pena quedarnos Un fin de semana pero No tenemos ya Tiempo Tenemos que llegar a Chetumal Hoy a ver si mañana estamos En la zona libre de Belice Pues para ya empezar A darle para arriba Yo creo que hasta Escarcega y después de ahí Hasta San Andrés Tux Así le vamos a tener que pegar duro Ahora si sin escalas hasta Chetumal Ruteros, ya que pretendemos pasar Hoy mismo a la zona libre de Belice No sabemos si lo lograremos o no Ya que como se los comenté a lo largo de este video Nos queda poco tiempo y tenemos que estar En dos días en Veracruz Pero esta ya será una aventura Para el próximo capítulo Ya lo trabaron Creo que ya se los van a posar No sé qué pedo Vamos a ver si se tienen perro Recuerde que ya hay bueno Ahora sigan losкого Ya lo trabaron Y Ya la razón Igual ¡Gracias!